Bueno compañeros, mencionarme a todo este canal de Cristo Rey y toda la gente que ha sido sinergia, que ha sido hombro con hombro estar juntos en esta lucha. Sabemos que México es pueblo de Dios y en nuestra lucha nos acompaña. Sabemos que estos demonios, encabezados por el señor López, un verdadero satánico, un hombre que de los dientes para afuera se presenta como un mesías, pero es verdaderamente un charlatán y va a pagar caro, va a pagar caro porque las epidemias van a llegarles a ellos, la maldición les va a llegar a ellos, porque aquí el karma los va a recoger y él sabe que tiene sus días contados y no solo él, porque con el mismo boomerang de la gente a la que traicionó, que ha sido gente verdaderamente de mal corazón, se la van a cobrar. Hoy, él ya no está invitado a Badiraguapo. ¿A dónde estará invitado? Vamos a verlo muy pronto. Dios lo bendiga, el Moluya. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, el Padre Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a todos los compañeros de Cristo Rey y de gente de Frena, y todos los mexicanos que nos acompañaron, a dejarle bien claro el mensaje de que los auténticos mexicanos no son los políticos, no son los partidos, somos nosotros que trabajamos y pagamos impuestos. Dios lo bendiga, Dios bendiga a México. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo siquiera requerecerán. Yo tené mi espada en alto, como se frena, como la usa mi señor, a él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano señor, nuestro capitán y cantor, pelear por él es todo un honor, pelear por él es todo un honor, viva Cristo Rey, viva pena, viva la libertad, viva México, viva México, viva México. CC por Antarctica Films Argentina